No cometas este error en StumbleGuys Y es que seguro que te ha pasado Que has pensado que el evento de MrBeast Era mucho más corto de lo que pensabas Y quizás has gastado tus pavos en skins Que ya tenías o que te faltaban poco para obtenerlas Y no pensabas que podría salir una nueva ruleta Pues en este vídeo te voy a explicar Que debes de tener cuidado Y por qué deberías guardar todos y cada uno de tus billetes Hasta que llegara el fin del evento Y ahí decidir cómo y cuándo gastar Vamos a recapitular un poco Cómo empezó este evento y cuándo acaba Y entenderás la importancia de todos los billetes Y de las ruletas que están y están por venir Este evento empezó hace más de 10 días Y era novedad porque podíamos conseguir Nuestros primeros fragmentos Para desbloquear algunas skins de MrBeast Combinadas con las skins secretas Que estaban en otras actualizaciones Pero ¿Qué ocurre? Todo el mundo pensaba que esta ruleta Era la única que iba a llegar en este evento Y no pensábamos que podrían llegar nuevas skins Y por supuesto, también nuevas ruletas ¿Qué ha pasado hoy? Hoy en la actualización 054 Han sacado una nueva ruleta bestial Donde podemos conseguir más skins de MrBeast Algunas de las play historias Como el diente de sable O el dino guy Y también esa de la banana guy Ni tan mal Lo que ocurre es que es muy fácil perder billetes Ahora mismo puedes obtener billetes De muchísimas formas Jugando torneos X Jugando misiones Jugando eventos Y por supuesto También para aquellos jugadores Que son los mejores Si juegas torneos tradicionales Obtendrás billetes Así que es fácil conseguir estos billetes Además te dejé hasta un vídeo Para cómo conseguir Todos los billetes posibles del juego Le puedes echar un vistazo Si quieres Pero la verdad Que es muy fácil gastarlos Ya que con solo un clic Puedes perder 30 pavos Ahora han sacado nuevos eventos Por lo que puedes conseguir más y más billetes Pero no debes de perderlos No debes de malgastarlos Y es por eso que hago este vídeo Para explicarte Que debes saber bien Lo que quieres Y lo que no Lo que necesitas Y lo que no Ya que si tienes 3 skins Desbloqueadas De una ruleta Y te faltan pocas Para una skin Más Recuerda que Obtener los fragmentos Es mucho más difícil Que obtener Las skins Originales Por lo que Es más probable Que no acabes Desbloqueando Esa skin Que deseas Y por lógica Pura y dura Vas a poder Poder tener La oportunidad De tirar Nuevas ruletas Y lo más probable Es que lleguen Nuevos eventos Nuevas ruletas Distintas Por lo que Vendrán también Nuevas skins Y es ahí Donde tienes que pensar Bien Como gestionar Tu dinero Como si se tratara De la vida misma Para poder Obtener El mayor Beneficio De skins Ya que Si somos realistas Conseguir Todas Y cada una De las skins De esta nueva Actualización De Mr. Beast Es prácticamente Imposible El juego Está hecho Para que si Puedas jugar Y puedas obtener Muchos billetes Pero por supuesto Aquellos que pueden Gastar dinero Son los que tendrán Más posibilidades De obtener Todo Así que Piensa bien Con la cabeza Que quieres Obtener Que quieres conseguir Y ves por esas skins Que más Te gusten Recuerda Que hay muchísimas Y vas a tener Muchísimas oportunidades Si no Lo único que hace falta Es que mientras Estoy explicando esto Veas La posibilidad Y la cantidad De veces Que me tocan Las mismas skins Que ya tengo Ya que Hay un alto Porcentaje De que me toquen Esas skins Que ya desbloqueado Y un pequeño Porcentaje De que me toque El maletín O incluso De que me toque Aquella skin Que deseo Las especiales Y las míticas Ya que Está hecho De esta forma Y el sistema No engaña Es una forma De suerte Y pura estadística Puedes tirar 100 ruletas Y nunca Te toque El maletín O como Le ha pasado A algunos Suscriptores Míos Que tiras Dos ruletas Y te toca El maletín Dos veces Seguidas Dime que te parece Este tipo De vídeo Espero que te haya gustado La información Puedes suscribirte Activa la campanita Y dale un buen like Y nos vemos En el siguiente Hasta otra ¡Suscríbete al canal!